Buenas tardes a todos, voy a cerrar y me voy a poner el micro para que se me quede. Hola, buenas tardes. Vamos con la lectura 2, vamos a empezar a hablar de la inteligencia, pero desde el punto de vista del principio, principio más inicial, que es el sensorio motriz, ¿vale? Entonces hay que entender, intentar entender, porque claro, esto podríais decir que no es inteligencia, pero hay que intentar entender por qué esto ya se incluye dentro de la inteligencia, ¿vale? Veremos todo, hablaremos muchísimo de inteligencia y tal, pero esta es la primera. Y la primera inteligencia, o lo primero que hace un niño que puedas decir hace algo, es lo primero que consideramos inteligente, que son los reflejos. Es lo primero que hace un niño, tiene unos reflejos, nace con unos reflejos. Pero lo que nos transmite este texto, bastante complejo de leer, no sé si lo habéis leído, es cómo de un reflejo pasamos a inteligencia, ¿vale? Y las diferentes fases que se producen en ese periodo tan breve de tiempo, ¿vale? Del periodo sensorio motor y ver cómo eso va construyendo los primeros, ¿no? Con actos o que parecen ser inteligentes, ¿vale? Entonces, y ayer empezó a estudiar desde los años 20 y a describir, él describió todas las etapas intelectuales, pero una de ellas es, bueno, ¿cómo puede ser que un niño que llega sin ser capaz de hacer nada, sin relacionarse, sin hablar, sin nada, simplemente con cuatro cosas básicas para sobrevivir, ¿vale? Llega pues a tener pues una capacidad cognitiva para relacionarse con el mundo, incluso para hablar, incluso a veces hasta y todo para pensar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues entonces vamos a ver cómo él observó la modificación rápida en esos primeros meses de vida para ver cómo evoluciona, ¿vale? Y cómo hacia la mitad del segundo año de vida ya empieza a aparecer esas nuevas capacidades de actuación simbólica, ¿vale? Es decir, más allá de lo que tenemos delante, la mente ya empieza a ser capaz de pensar por sí misma y también el lenguaje, ¿cómo es posible que un ser humano que nace, que no dice ningún, que no hace nada más que llorar y succionar, que voy a chupar, ¿vale? Llegue a hacer. Entonces, él hizo, como siempre hemos dicho, una observación meticulosa de sus hijos a partir de ellos y esta ha sido una de las cosas que se le han criticado, que es el método clínico, que es ese. Yo me centro en un caso y de él saco unas conclusiones, ¿vale? Entonces, en ese punto observaba a sus hijos, pero como no hay lenguaje, nos lo tenemos que imaginar cómo iba, ¿vale? Él tiene tres libros respecto a eso, que es el nacimiento de la inteligencia del niño, que lo escribe en el 36, cómo se va construyendo esa inteligencia a partir de adaptaciones hereditarias en la interacción con el medio. Es decir, yo adapto lo que he heredado, eso con lo que vengo, ¿vale? Y intento ir respondiendo al medio y adaptándolo a él. Y así voy creando una cosa que se llaman esquemas cognitivos, ¿vale? Explicar los procesos internos en esa interacción, qué va pasando en el niño. La construcción de lo real, cómo se empieza a establecer el conocimiento sobre el mundo, centrándose en nociones de objeto, espacio, tiempo y casualidad, que van a ser cuatro grandes ejes que van a marcar el que yo reconozco o no reconozca el mundo y las cosas, ¿vale? La permanencia del objeto va a hacer que cuando yo no veo algo, yo sepa que eso sigue existiendo, ¿vale? Que es una de las cosas que el niño va a descubrir en un momento dado, porque el niño cuando le juega y saltar, ¿verdad? Ese de tapo y no estoy, ¿dónde está? Cuando no lo tiene delante no está, desaparece, porque si yo no lo veo es que no está, ¿vale? Pues como eso va a dar lo mismo con el espacio, el tiempo, etcétera, ¿vale? La formación del símbolo que empieza a estudiar el origen de esa significación mental, de hasta donde yo soy capaz de ya representar las cosas y no tenerlas que tener físicamente, por ejemplo, en las palabras, ¿cómo puede una palabra que significa avión haceros imaginar un avión, saber lo que es un avión y tal, ¿vale? Entonces, vamos por eso. Vale, entonces, a partir de ahí, acordaros que Pijayet habla del desarrollo de la inteligencia como un proceso adaptativo, en el cual se producen dos facetas, la asimilación y la acomodación, ¿vale? O sea, algo aparece en mi vida que yo no conozco, yo tengo que adaptarme a ese algo, introducirlo en mi mente para que yo sepa qué es eso. Entonces, asimilo lo que acaba de aparecer, que no tiene nada que ver con lo que yo he visto hasta ahora, ¿vale? Y luego reestructuro mi mente para entender que eso es esto por estas características y por tal, ¿vale? Entonces, siempre hay un proceso de asimilación y de acomodación. Mediante la asimilación incorporamos una nueva realidad que de repente aparece, ¿vale? Y luego modifico mi propia realidad para tener eso en mi mente, ¿vale? Entonces, la acomodación para Pijayet es cualquier modificación en un esquema. Eso, así se va uno aprendiendo, ¿vale? Entonces, Pijayet explica cómo esas adaptaciones hereditarias, parte de las cuales se manifiestan en los reflejos, es decir, con lo que venimos de serie, ¿vale? Va a integrarse en actividades corticales dando lugar a una adaptación adquirida, ¿no? A la que él llama esquema. Es decir, cómo eso que yo traigo a través de una relación que voy integrando más información y asimilando, luego se convierte en mi conocimiento, en mi esquema, ¿vale? Entonces, los reflejos de succión y presión van a ser los que Pijayet va a poner en punto de partida de la vida orgánica y la vida psíquica, ¿vale? No son inmutables, es decir, no pueden, no se mantienen intactos, sino que se van a cambiar, van a evolucionar en función de las experiencias que vayamos teniendo externas y que el niño va a ir adaptando esos nuevos tal. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Sobre todo vamos a ver la presión, ¿vale? Entonces, al llegar al mundo el sujeto ejercita su reflejo sobre los objetos que tiene a su alrededor, incluso en el vacío, ¿no? Esto de que el niño mueve los brazos, tiene el reflejo de mover o los pies, cuando lo pones de pie mueve, pero lo hace en el vacío o haciendo tal. A partir de ahí se producen tres tipos de asimilación. Asimilación es algo nuevo, me aparece, ¿vale? La asimilación es, a mí me aparece algo nuevo, entonces voy a hacerlo. Pues soy un bebé y veo una mano y hago así, y esto es, esto es, ya está. Yo siempre hago lo mismo en el vacío, porque mi mano se mueve, ¿vale? No lo habéis visto, no lo he visto, no lo he visto, haciendo así, porque tienes un muñete, así, ¿no? ¿Vale? La asimilación generalizada es cuando esto, ¿vale? El bebé le incorpora cualquier objeto que se hace y empieza a hacer esto, ¿no? Como, bueno, casi, cuando los niños casi cogen, ¿no? Es el mismo movimiento, solo que ya van a por algo, ya ven algo que viene y lo van a coger. No tienen la capacidad, pero lo van a coger. Y la del reconocimiento es cuando ya lo cojo y ya voy mirando a ver qué es esto que me han tocado, ¿no? Como con el biberón se ve mucho. Cuando tú les das el biberón al principio y los niños están así, cuando lo alcanzan no lo sueltan, parece que se lo quieren dar ellos mismos a sí mismos, ¿vale? Y luego ya lo pueden mirar, ¿vale? Un poquito, si eso es la idea. Vale, entonces, las reacciones circulares es un elemento de motivación intrínseca, que es decir, que al niño le satisface por sí mismo, ¿vale? Que le lleva a repetir acciones sobre los objetos o sobre sí mismo. Es decir, voy a hacer muchas veces lo mismo, ¿vale? Para ver cómo va y voy a ir repitiéndolo sin más, ¿vale? Entonces supone un ejercicio de ese reflejo y de los primeros esquemas de acción, ¿vale? Es decir, si yo ya he cogido, no sé, es que un sonajero y hago un clink-clink y hace clink-clink, voy a volver a cogerlo y hace clink-clink y seguir todo el rato. Es una reacción circular. Sigo haciendo lo mismo sin parar, incesante actividad, ¿vale? Y voy haciendo, por reproducción activa, por parte del sujeto, el resultado que ha obtenido por azar. Es decir, yo cogí aquello de momento sin pretenderlo, pero a partir de ahí hubo un aprendizaje, ¿vale? Y a partir de ahí yo voy conociendo el mundo. Entonces, las conductas de presión son fundamentales en el ser humano, puesto que la mano es el fuente de uso de todas las herramientas, ¿vale? Es decir, no podríamos comer, no podríamos beber, no podríamos trabajar, no podríamos escribir, no podríamos hacer nada si no tuviéramos manos, ¿vale? Entonces, la presión, que es el principio de las manos, ¿vale? Donde empieza todo, es muy importante. Entonces, ahí empiezan los primeros esquemas. Son sucesiones de acciones que se repiten de forma semejante en situaciones diferentes. Es decir, yo cojo una vez un algo, ¿vale? Lo cojo por casualidad, luego cojo otro algo, luego sigo cogiendo el algo que yo cogía por casualidad, ahora ya lo cojo porque quiero, ¿vale? Y sigo cogiendo. Y así, luego voy cogiendo otras cosas. Y voy viendo que puedo coger las cosas y luego ya, uno además de coger, el mirar, la visión o el chupar, ¿no? Porque al principio los niños no miran las cosas, la chupan. Porque es otro reflejo que además yo tengo. Y entonces, yo no voy a ponerme a mirar el boli cuando soy un niño pequeño haber visto, sí, ¿no? Todo la boca, todo la boca. ¿Por qué? Porque estoy uniendo dos reflejos en realidad. Estoy uniendo dos cosas que vienen de serie. La manual, que era al principio así, que no tenía ninguna, y la otra que es la succión. Va antes que la visión, ¿vale? Yo primero identifico con la boca porque es un reflejo que he tenido antes, ¿vale? Entonces, así forman diferentes esquemas de acción que luego se pueden aplicar a diferentes objetos o a los mismos objetos. Es decir, luego yo ya sabré, pues usar la cuchara, usar el biberón, chupar el no sé qué, ¿vale? Y ya iré buscando. Entonces, al principio chupo el biberón, luego yo chuparé otras cosas. Aunque no se puedan chupar o no tenga ningún sentido que la chupe, pero yo la chuparé. Y entonces viene cuando le dices al niño, esto no, lo coge todo y todo se lo mete en la boca, ¿verdad? Porque estoy haciendo ese. Al principio todo se realiza como actividades independientes, no hay ninguna conexión entre la succión, el presión, el tal, ¿vale? Pero lo que Piaget pone manifiesto es en esta parte de su estudio es que esos distintos esquemas de succión, de presión, de tal, van a ir interaccionando y van a crear, pues, esquemas más grandes donde el niño ya va a coger lo que ve, si le pasas algo delante lo coge, etcétera. Entonces ya van a relacionarse esos diferentes esquemas y van a crear, pues, coordinaciones más importantes para poder, pues, coger, mirar y tal, ¿vale? Esto se va generalizando. Vale, entonces Piaget defiende que no se produce una simple asociación entre esquemas, sino que se da una coordinación recíproca. Es decir, no es que yo coordine un esquema que me ha salido de presión y un esquema de visión, sino que empiezan a coordinarse recíprocamente uno con el otro y el otro con uno, ¿vale? No es la visión, ¿vale? Ahora tengo visión y luego tengo el esquema de la succión o de la presión, ¿vale? Entonces distintos esquemas empiezan a aplicarse simultáneamente al mismo objeto o situación, ¿vale? A la vez que cojo, chupo, ¿vale? No es separado, es conjunto. El niño dirige la mirada a una fuente de sonido, ¿vale? Oigo, clink, clink y miro. Ya estoy coordinando dos tipos de diferentes esquemas, ¿vale? Cada esquema trata de asimilar todos los excitantes, aunque no sean propios de su esquema, ¿vale? Es decir, mi esquema de ver intentará mirar el sonido, aunque no sea lo importante, ¿no? Cuando oyes algo, lo que haces es poner la oreja, no mirar, ¿vale? Pero el esquema va a intentarlo, ¿vale? Lo que resulta más complejo es la coordinación de la visión y la presión, que es el resultado de un largo proceso que se produce muy a poco a poco. Y entonces ahí tenéis el desarrollo de las conductas de presión. Así como vayáis leyendo el artículo, os ponéis este cuadrito y lo ponéis al lado, ¿vale? Lo ponéis así, ¿vale? Entonces empecéis a leer el artículo. Fase 1, ¿vale? Primer estadio sensoriomotor. Y veréis que os habla del 1, del 3, del 5 y del 7, no hay 7, pero está muy liado el artículo, ¿vale? Entonces yo aquí os lo he separado. Yo en la fase 1 os hablo de la fase 1 y la 2, de la 2 y de la 3. Pero el artículo está muy mezclado. Habla de la 1 y lo que pasa de la 2 a la vez. ¿Vale? Entonces cogeos el cuadrito y haceros un poco esquemita de decir, a ver, ¿qué pasa en cada uno? ¿Vale? En el primer estadio sensoriomotor ya hay movimientos impulsivos y de reflejo. Es decir, el niño toca actividades de presión involuntaria o azarosa, ¿vale? Entonces de repente algo se cruza en su camino y él lo engancha como puede, ¿vale? Pero no es una búsqueda controlada, ¿vale? A partir de ahí viene el estadio 2, que son las reacciones circularias primarias, ¿vale? Que es que yo voy a repetir esa conducta, ¿vale? Como agarrar un objeto y soltarlo, ¿vale? O arañar, que es una cosa que hacen mucho los niños, o una manta, la cuna, ¿vale? Que tocan para ver si tal, ¿vale? Y esto se va a ir haciendo. Sin, tampoco ahí voy a ir tocando, ¿vale? No ahí tal. Aquí ya empezamos en el tercer estadio, perdón que he repetido el segundo, pero el tercero, como veis un 3, la coordinación de la presión y la succión. Entonces ya puedo dirigir la mano hacia la boca, ¿vale? Con o sin objeto y agarrar lo que está en la boca como el chupete, ¿vale? Yo ya puedo quitarme el chupete, ya puedo meterme el dedo en la boca, ¿vale? Ya puedo hacer estas cosas. En el cuarto, vale, estoy, no, perdón, vale, es que estoy equivocándome, perdón. Son 5 estadios en el sensor motor o son 3? Me he equivocado en los números. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo tiene? No, no tenéis el artículo, vale, es igual. Es que no sé si la tabla está, esta tabla está. ¿Es que se subdivide o es que hoy yo me he liado? Vale, 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 pero hay 5, ¿eh? Ahora luego en el artículo lo veremos que hay 5, pero a lo mejor lo escribí igual y no me di cuenta, me extraña, pero bueno, es igual. Y siempre hay estadios con Piaget y siempre van uno detrás del otro, ¿vale? Entonces yo supongo que son, que está mal el esto, ¿vale? La presión dirigida visualmente cuando la mano y el objeto se encuentran en el campo visual. Es decir, aquí ya entramos en que el visual se mete, ¿vale? En la mano y el objeto. Entonces yo ya aquí cuando veo algo ya puedo también, además de mirarlo, ir con mi mano e intentar cogerlo. Entonces, ¿qué estoy coordinando? Movimiento, presión, visión, ¿vale? Y aquí ya empieza a ser mucho más complejo. Entonces, se encuentra en el campo visual, se activan los movimientos de la mano y se dirigen visualmente, pero no puede hacerse si la mano no está en el campo. Es decir, si no veo mi mano, como un bebé que soy, si no veo mi mano no voy a hacerlo. Yo tengo que ver mi mano dentro del campo visual y cogerla. Si mi mano está aquí y yo veo esto, no lo haré, ¿vale? Tengo que verla. Y luego ya empezamos con la coordinación completa en la cual ya hay la visión y la presión. La mano puede llevarse hacia un objeto cuando se encuentre fuera del campo visual, aunque yo no lo esté mirando, y luego agarrarlo para llevarlo ante mi vista y verlo, ¿vale? Entonces será cuando yo empiezo a coger cosas que no veo. Mientras tanto, si no me lo pones delante, esto no está, no existe y yo no lo cojo, ¿vale? Esa es la idea. Que a todo esto parece muy fácil, pero tenéis que pensar que es súper complicado. Es una pasada hacerlo. Y que suceda es una pasada, porque nos da pie a que sucedan muchas cosas. Entonces existen diferentes edades en las que sus hijos realizaron las mismas cosas, aunque sostiene pie a yo siempre. ¿Qué? Existen diferencias individuales entre los sujetos. Esto de todos los niños hacen lo mismo a la misma edad es mentira. Va por conglomerados, como digo yo. También diferencias debidas a su experiencia. Es decir, claro, si a un niño se le estimula más, se le dan más cositas, el niño toca más y tal, también va a estar más abierto, a darse más prisa en tocar y en mirar y en tal, ¿vale? Pero lo que le parece más importante y resulta esencial es que siempre hay una sucesión en esas conductas. Es decir, que el estadio 1 va a darse, el estadio 2 va a darse, el 3 va a darse, el 4 va a darse y van a ir siempre en ese orden. Y eso se ha verificado con los años de esa pie a 10, ¿vale? No se han verificado tanto las edades como esa sucesión de cosas, ¿vale? Bueno, y ahí tenéis el título del artículo que es el nacimiento de la inteligencia en el niño. De conjunto a la boca, el ojo y el oído, la mano es uno de los instrumentos más importantes que tenemos nosotros y que nos ayudará más a tener o a mejorar nuestra inteligencia. Conquistar la presión, ¿vale? Es el principio de muchas conductas complejas de cualquier cosa que queráis hacer, escribir, coger, cocinar, es que si no dominamos las manos estamos perdidos, ¿vale? Y sobre todo lo que llamaremos asimilaciones por esquemas secundarios, que se caracterizan por ser las primeras formas de acción intencionales. Es decir, es la primera vez con las asimilaciones de esquemas secundarios que ahora veremos que yo hago algo para conseguirlo. Entonces, la actividad principal de la mano es la presión, no se puede disociar completamente esa función del tacto, ¿vale? O de las coordinaciones sinestésicas así de la vista, pero su principal función es la presión, ¿vale? Y hay cinco etapas en ese progreso que no corresponden a edades determinadas, sí a la sucesión, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes. La primera etapa, ¿vale? Y entonces aquí veréis que yo os he sacado solo lo de la primera etapa, en la segunda lo de la segunda, en la tercera lo de la tercera, ¿vale? Porque si no me parecía muy complejo empezar a explicar la primera y la segunda y la tercera. Entonces, la primera etapa. Por eso os digo que cuando, claro, cuando lo vayáis a estudiar, lo separéis, seáis capaces vosotros de decir, yo tengo el artículo en mi casa y tengo esto primera, esto segunda, esto tercera y lo hice así la primera vez que lo hice para justamente ubicarme por lo mismo, porque la dificultad de la lectura está ahí, no me la he inventado yo, ¿vale? Pero claro, si tú la separas luego lo ves, porque además luego en la tercera, luego repite, ¿vale? Pero claro, es una observación. Es decir, yo ahora veo esto y aquello lo vi y luego es de tal y el tío va escribiendo, no tiene una continuidad de decir, mira, vamos a separarlo y tal, lo tenemos que separar nosotros, pero vamos. Tampoco he visto los exámenes, porque me lo han preguntado varias personas que pidan en tal edad el niño hizo esto y tal, ¿vale? Eso no sale, ¿vale? La segunda etapa de ese periodo senso morito, según piallo, no sé qué, ¿vale? No, 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 vale, yo he estado, justamente porque alguien me lo preguntó, ya me lo preguntaron el año pasado, pero el año pasado yo tenía una chica aquí que estaba repitiendo varias veces y ella nos lo explicó, ¿vale? Pero que sepáis que no preguntan edad de años y tal, preguntarán a lo mejor cuando empieza la etapa de las operaciones concretas, eso es otra cosa, que es una edad concreta, un año, ¿vale? O la pubertad a partir de qué año, ¿vale? Pero no el 155 días de no sé, no, no, ¿vale? No lo he visto en ningún examen, ahora igual se vuelven malvados si nos lo ponen y yo quedo fatal, que no sería la primera vez que me pasa, pero bueno, vamos a ver, no lo suelen poner, ¿vale? Entonces que tengáis en cuenta que lo que tenéis que entender son las características generales y lo que significan a nivel cognitivo de según la teoría de Piaget, siempre según la referencia, ¿vale? Entonces la primera etapa es puro reflejo, el recién nacido cierra la mano, cuando alguien le toca, el niño hace así, ¿vale? Y hace la presión, ¿vale? Pocas horas después de nacer ha cerrado sus dedos sobre mi índice sin oposición del pulgar, ya el dedo ya no está, antes era así y ahora ya no está así, ¿vale? Ya puede salir el dedo fuera. Parece que este reflejo no va acompañado de ninguna búsqueda, de ningún ejercicio apreciable, el niño no intenta hacer nada, el vuelve a soltar y ya está, ¿vale? Solo durante la mamada, el amamantamiento, ¿vale? Que la mamada está bien dicho, está bien dicho, lo busqué, ya veo el nombre y cuando las manos se mantienen apretadas, casi crispadas antes de la relajación general del cuerpo, ¿vale? Entonces el niño empieza a chupar del pecho, se pone fuerte y luego va como que ya se va saciando, ¿no? Va soltando, que eso es así tal cual, ¿vale? Yo busqué la palabra porque dije, qué mal me suena esta palabra en un artículo de esto y es real y está bien escrita, yo no puedo, entonces le damos otra intención ya. Venga, la segunda etapa, las primeras reacciones circulares relativas a los movimientos de las manos, anteriores a toda coordinación, ¿vale? Aquí no hay coordinación todavía, ¿vale? Pero el niño ya empieza a hacer pues las cosas para verlas y repetirlas sin ningún sentido, pero las va haciendo. En esta etapa se produce conjunto de reacciones circulares que tienen a la presión propiamente dita, coger, sujetar los objetos sin verlos, ni intentar llevárselos a la boca. Cojo, pone Leo, cojo, me pones esto, lo intento coger, a veces no los puedo coger, ¿vale? Simplemente cojo, no hay nada más. Reacciones táctiles y cines, pésicas, rascar, lo de rascar lo habéis visto en los bebés, que ponen las uñas y rascan, rascan el suelo de las escueletas una pasada, porque ves las marcas, les pones la goma, espuma y te dices, ¿por qué estarán ahí todo el rato rascando y rascan? Porque tocan los dedos, mueven, ¿vale? Y miran, ¿vale? ¿Qué hay? Entonces las coordinaciones entre la succión y el movimiento de la mano, cómo chuparse el dedo o las coordinaciones entre la visión y los movimientos generales. Mirad los dedos porque pasan por aquí, es como, ¿no? El me fijo en mi mano, ¿qué es esto, no? ¿Habéis visto el mira quién habla? ¿Cómo la película que se llamaba? Mira quién habla, ¿verdad? Que era el bebé aquel que desde pequeño tú oyes lo que piensa, ¿no la habéis visto? Pues muy graciosa. Entonces cuando lo ves, está todavía en el ceto, dentro del cuerpo de la madre, y ve la mano y dice, ¡ay, mira qué ceto! ¡Ay, es que hay otra! Y va flipando, ¿vale? Un poco como tal, es muy divertida porque en esa película ves el pensamiento del bebé y a mí me parece muy gracioso. Pero es un poco eso, descubro de repente una mano y la miro y ¡ah, qué es esto! Porque claro, yo no sé qué es esto, yo no tengo conceptos en mi cabeza, yo no sé qué es esto es una mano. Luego, en la escoleta me lo van a repetir, mano y la mano, y pon la mano así, y estiramos la mano, ¿y dónde está la mano? ¿y qué mano? Pero yo no sé qué es eso. Entonces yo veo algo y lo voy mirando, ¿vale? Entonces ahí, esto entra en mi campo visual y empieza. Entonces esas primeras reacciones circulares relativas a los movimientos de la mano y de la presión empiezan por actividades autónomas de la mano y de los dedos, ¿vale? Yo voy tocando y haciéndolo autónomamente. A partir del nacimiento, ciertos movimientos impulsivos parecen construir un ejercicio en vacío del mecanismo de presión, que era eso que decíamos, ¿vale? Entonces ahí parece que el niño empieza a hacerlo. En el segundo mes, algunos de estos movimientos se sistematizan hasta dar lugar a verdaderas reacciones circulares, susceptibles de acomodación y asimilación graduales. Es decir, a partir de ahí, yo ya empiezo a hacer siempre el mismo movimiento que pues el coger o algo tal, y a partir de ahí ya puede ser que yo esté intentando enterarme de qué pasa en el mundo a través de mi presión y de lo mismo siempre cogiendo, ¿vale? No es fácil descubrir en esas reacciones la equivalencia de las primeras conductas relativas a la visión o al oído, ¿vale? No lo sabemos. Uno, porque parecen asimilaciones por repetición pura, coger por coger, no parece que haya ningún tipo de mirar o de escuchar a ver qué hay o tal, ¿vale? Y el principio de acomodación es la orientación de la mano y los dedos en función del objeto cuando está en contacto con este. Es decir, nosotros en ese momento estamos cogiendo por cogiendo y asimilamos que el objeto está ahí. No lo buscamos, no estamos buscando el objeto, no está el bebé. Claro, nosotros tampoco estábamos en su momento, ¿vale? Pero no estamos buscando, el objeto está ahí, ¿vale? Pero aún no puede tratarse una acomodación más delicada ni de asimilaciones de reconocimiento generalizaciones. Es decir, el niño todavía no puede. Es decir, esto es plástico, ¿no? Porque el niño no sabe lo que no tiene contenido, ¿vale? Ni generalizar a más cosas, a más objetos, ¿vale? Pero lo que sucede, imaginaros que a mí me dan, cuando soy pequeño, al principio, pero tengo un medio, seis o siete meses, ¿vale? Me dan una bolita, una pelotita blandita para jugar, ¿vale? Entonces yo sé que esa bolita la puedo tocar y es blandita, ¿no? Y que también la puedo tirar y que bota y la miro y la veo que bota y la toco, así, ¿vale? Y que luego, al cabo de tres o cuatro meses, me dan un balón de fútbol y lo toco y ya no es blandito. Es un pedazo de balón duro, pero yo lo toco y tal, entonces lo tiro. Nos tiran las cosas, están comprobando a ver qué. Lo tiro, ¿vale? Pero también bota, pero ya no es mi balón blandito. Entonces yo aquí empiezo esto. Primero me dan un balón diferente al que yo tenía, pero igual, en cierta manera, ¿vale? Entonces me descontrola un poco, pero hace lo mismo y bota. Entonces yo voy asimilando esas modificaciones y voy viendo diferentes características, ¿vale? Entonces voy empezando a reconocer generalizades. Los balones botan, ¿vale? Pero los hay duros y los hay blanditos. Y luego me pasan un balón de playa, de hinchable, ¿vale? Este sí que es blandito, ¿vale? Y cuando lo tiras, este no bota tanto, porque ya no bota, porque es un balón de plástico, normalmente si no lo tiras de esto, no bota. Y tampoco bota. Entonces, imaginaos que así vamos construyendo el conocimiento y al final, cuando un día nos hablan de la pelota, nosotros entendemos perfectamente que puede ser blanda, negra y blanca, de fútbol, de básquet, grande, de playa, de tal. Y tenemos todo eso porque hemos hecho ese proceso de asimilación, acomodación, con un concepto. Hemos creado un esquema que es pelota, ¿vale? Así empezamos. Este es nuestro inicio. Entonces a partir de ahí yo primero la toco, la veo y luego ya sé si la miro o no la miro o tal, ¿vale? Y todo eso va creando nuestro conocimiento. Así empieza la inteligencia. Entonces la coordinación entre los movimientos de las manos y de la succión, que es el primero, la pelota, perdón, primero la chupo, está claro, todo primero lo chupo. Entonces empezamos con la coordinación del pulgar y la succión, ¿vale? Dicho eso chupas el dedo, ¿vale? Un principio de asimilación recíproca entre esquemas independientes. Es decir, una cosa es mi presión, mi mano, mi tacto y otra cosa es la succión, que es otro reflejo, ¿vale? Entonces cuando yo junto este y este, estoy haciendo interacción entre, ya entre, perdón, entre dos esquemas independientes al nivel, ¿vale? Pero aunque la boca chupe la mano y la mano se dirige a la boca, no puede todavía así todo lo que la boca chupa. Es decir, todavía no puedo coger el biberón a lo mejor o coger todo lo que yo puedo chupar, ¿vale? Porque todavía no tengo la capacidad de darme cuenta o de cogerlo. Ahí, ¿qué tendría que incluir también? La visión. Si yo quiero, chupo, chupo, cojo y controlo todo lo que chupo es porque también lo veo, ¿vale? Es otra coordinación más, ¿ves? Todo esto es un proceso. Entonces otras reacciones precoces de los dedos coordinados no solamente con la succión, sino también con toda la sensibilidad táctil de la cara y de las partes descubiertas del cuerpo. Cuando empiezan a tocar, cuando empiezan a tocar con los deditos, un poquito, porque son muy pequeñajos, ¿vale? Y empiezan a tocar. Entonces exploran táctil de la nariz y de los ojos. No son asimilaciones recíprocas de esquemas independientes, solo constituyen una expresión de esquemas primitivos y puramente táctiles de la presión. Es decir, van antes, ¿vale? Entonces no estamos aquí, aunque yo toque con la mano, con mis deditos, todavía no estoy creando todo un esquema relacionado, ¿vale? Las manos se descubren unas a la otra. Aquí empezamos. Yo tenía una, pero os he dicho, ¡guau! Y hay otra, ¿vale? Es que hay dos, pero yo no, si no estaba en mi campo de visión, yo ni la reconocía, ni la reconozco como mías. Eso es el esquema corporal y lo voy a ir reconociendo más mayor, ¿vale? Entonces las manos se descubren, en cierto sentido, una asimilación mutua, pero sin que se salga tampoco del ámbito de la presión, ¿vale? Es decir, aquí se queda, en que me reconozcan las manos en que las pueda tocar, ¿vale? Entonces la coordinación entre la visión y los movimientos de la mano, en un momento dado, el niño coge los objetos cuando los ha advertido dentro de su campo visual, ¿vale? Que su mano, y antes de asirlos, mira alternativamente la mano y el objeto. Es decir, yo, ¡guau! Ahora aquí hay esto y yo tengo una mano. Es un poco, os lo voy a traducir en chiste, pero es un poco la idea, ¿no? O sea, una pelota y mi mano. Mi mano y una pelota. Si esta coge, la pelota, a ver, mano y pelota. Y entonces un poco el niño se da cuenta de que puede coger, ¿vale? Anteriormente puede, sin embargo, observarse toda suerte de coordinaciones entre visión y movimientos de la mano, coordinaciones que empiezan en esta etapa, en la segunda, ¿vale? Y continúa en la tercera. Durante el segundo estadio, mira la mano, pero la mirada no influye sobre la dirección. Es decir, el niño mira la mano, pero no puede dirigir. Para nosotros la coordinación viso-manual es que si yo cojo algo, lo miro y lo cojo, ¿no? ¿Vale? Incluso a veces puedo cogerlo sin mirar. Pero hasta esto no puede darse, ¿vale? No se consigue hasta más avanzado, ¿vale? Entonces la mano se mueve independientemente de la mirada, estando las vagas reacciones circulares a que da lugar, tan solo dirigidas por el tacto y las sensaciones cinestéticas o la succión, ¿vale? Entonces yo solo voy a coger y a chupar. En el caso de la visión, los movimientos de las manos son autónomos y la mirada se limita a si mirarlos sin regularlos. Es decir, vamos a ver, la mano está en mi campo visual. Si la mano no está en mi campo visual y las cosas están en mi campo visual, yo no dirijo mi mano a coger algo que no está en mi campo visual, ¿vale? No puedo todavía. Entonces la mirada y la mano, yo miro la mano y miro la cosa, pero no dirijo con la mirada, ¿vale? Cosa que sí hago después. Entonces nosotros dirigimos con nuestra mirada, ¿vale? ¿Sí? Bien. Qué bien que lo entendáis. Los movimientos de la mano no están ya dirigidos solamente por los mecanismos, reflejos e impulsos, sino que ya dan lugar a algunas reacciones circulares a actividades. Yo ya tengo la costumbre de coger esto, entonces ya sigo cogiéndolo, ¿vale? Ya no solo es un reflejo. Estas últimas se mantienen vagas y en lo que atañe a las más primitivas, abrir y cerrar las manos, rascar, tal, parece trastarse todavía de un simple automatismo impulsivo. Todavía no hay. ¿Qué pasa con la presión? ¿Vale? El lactante balancea los brazos, abre y cierra las manos, las estrecha, mueve los dedos en vacío durante semanas, sin establecer verdadero contacto con la realidad fuera de alguna manera divertida, ¿no? De alguna cosa que le divierta y le haga gracia. En cuanto el niño aprende a arañar y a manosear los objetos, extiéndete al comportamiento a todo, incluso el rostro y las propias manos. Los niños beben, rascan y dejan, ropiñadas en mayorkí, en castellano, arañazos, gracias. ¿Vale? Este esquema de presión se amplía y da lugar a una asimilación reconocedora. El niño reconoce muy bien su nariz, sus ojos, sus manos, ¿vale? Cuando busca el tacto. Ya empezamos a reconocer. En correlación con estos progresos de la asimilación, hay una acomodación gradual a los objetos. Es decir, yo ya voy mirando, voy reconociendo, voy viendo que hay unas manos, que hay un tacto, que hay un tal, ¿vale? Entonces la mano adopta la forma de la cosa y el pulgar se opone, ¿vale? Poco a poco a los demás dedos. Hasta ahora el pulgar no se doblaba, ¿eh? ¿Vale? Y a partir del tercer mes, un poco antes incluso, vas a conozar la mano para que el niño intente agarrar, que empiece a hacerla agarrar, ¿vale? En cuanto a la organización coordinadora, existe un principio de coordinación con la succión y con la vista, pero sin asimilación recíproca. Es decir, todavía no están unidos ni intervienen conjuntamente, pero pueden producirse a la vez sin que haya esa coordinación. Es decir, el niño puede ver algo y cogerlo, ¿vale? Pero no hay, no es coordinado, ¿vale? La tercera etapa. Aparece la coordinación, ¿vale? Hasta ahora en la segunda. Podía suceder que yo supara tal, pero no había esa no era, no era, no existía la coordinación. Ahora ya empezamos con presión y succión. La mano coge objeto, se lo lleva a la boca, ¿vale? Y recíprocamente puede coger lo que tiene en la boca y está chupando. Y se pican el chupete o cogen algo y se lo meten en la boca. Después de las reacciones circuladas de la segunda etapa, donde él iba cogiendo tal, pero era todo pura, pura acción sin ningún sentido, el niño empieza a interesarse, ¿vale? Aquí empezamos. Por los mismos objetos con los cuales la mano entra en contacto, ¿vale? Y entonces ya empiezo a ver qué es. Igual que en la vista y del oído. Después de haber mirado por mirar, sin sentido, el niño mira, ¿vale? El niño llega a interesarse por objetos que mira, empezar a fijarse, ¿vale? Debido a que la asignación de la realidad a la visión se completa por la coordinación entre la vista y los demás esquemas, ¿vale? Entonces yo empiezo mirando en vacío, luego voy mirando más y luego cuando coordine ya me centraré más en todo. El niño se interesa por los objetos que coge, ya que la presión que ha llevado a ser sistemática se coordina con un esquema ya construido como el de la succión. Entonces yo ya me intereso porque esto ya va a ir a mi boca. Aquí ya hay algo que hacer con esto, ¿vale? Pues hasta ahora no me he llevado las cosas a la boca pero ahora ya me lo llevo. ¿Cómo se explica? Al principio una coordinación parcial, yo solo hago una cosa o hago la otra. Yo succiono o muevo la mano, ¿vale? La boca trae hacia así la mano. En un momento dado la coordinación se hace total. En el esquema los dos se van relacionando y se incorporan, ¿vale? La mano y el, perdón, la presión y la succión. Entonces tal coordinación resulta de una asimilación recíproca de los esquemas. En presencia la boca intenta chupar lo que la mano coge, igual que la mano intenta coger lo que la boca chupa, ¿vale? Es cuando están interaccionando ya de verdad. Si no, no están interaccionando. Entonces esas coordinaciones entre la vista y la presión, la segunda etapa, la anterior, estamos en la tercera, estamos en la tercera, la mirada sigue ya los movimientos de la mano, acordaros que si está en mi campo visual, ¿vale? Sin que esto obedezca. Es decir, yo miro mi mano si está en mi campo visual pero no dirijo mi mano con la visión, acordaros, ¿vale? En la tercera etapa ya puede decirse que la vista, aún sin regular la presión, que no depende todavía más que del tacto y la succión, ejerce influencia en los movimientos de la mano. Es decir, la vista empieza a, el hecho de mirar la mano parece aumentar la actividad de esta o por el contrario, limitar sus desplazamientos al interior del campo visual. Entonces parece que ya van un poco juntas y empiezan a coordinarse. Pero todavía no puede hablarse de la coordinación de aquel niño, no sabe coger lo que ve, ¿vale? Ni acepta ante los ojos lo que ha cogido, es decir, no me lo voy a llevar a los ojos, ni tampoco mira su propia mano cuando se haya sujeta por una mano ajena. Es decir, cuando yo tengo en la mano del bebé, el bebé no la mira, ¿vale? Entonces todavía no hay esa correlación total entre la visión o la coordinación total entre la visión y las manos, ¿vale? No puede decirse que ya el niño se limite a mirar sus manos sin que éstas reaccionen a la mirada, ¿vale? Cuando la mano llega por casualidad al campo visual, se queda. Es decir, si el niño ve la mano, se queda, ¿vale? Pero el niño retrasa a veces la succión del objeto, ¿vale? Por mirar, ya empieza a mirar el objeto que tenga. Puede decirse que hay un principio de verdad de la coordinación, es decir, principio de adaptación recíproca. La mano tiene a conservarse y a repetir los movimientos que el ojo ve. Lo mismo que el ojo tiende a mirar cuando hace la mano, ¿vale? Entonces ya empezamos a ver ojo-mano, ¿vale? Estamos separando cosas. Vais por partes. Ojo-chupe, boca-mano, mano-ojo, ahora todo, ¿vale? Luego se une todo, tío. ¿Qué significa la asimilación de lo visual por lo manual? En la cuarta y quinta etapa, o sea, las siguientes, querrá decir simplemente que la mano intenta coger todo lo que ven los ojos, ¿vale? Pero de momento no, tampoco. En esta etapa la asimilación del terreno visual por los esquemas manuales consiste en que la mano conserva y reproduce lo que de ella ven los ojos. O sea, yo sigo teniendo, si las cosas están aquí, yo las miro más, ¿vale? Que eso. Pero no dirijo mi mano con los ojos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible? El asociacionismo, teoría de la asociación, lo explica señalando que la imagen visual de la mano, al asociarse constantemente a los movimientos, adquiere por transferencia el valor de una señal y rige antes y después dichos movimientos. Es decir, que yo como un ser que no me entero, veo la mano, la asocio, ah, la mano se mueve, divertida, pues cada vez que vea la mano volveré a hacer el mismo movimiento, ¿vale? Es una asociación. Pero se trata de saber si esta reacción entre lo visual y lo motor se establece por asociación. Es verdad, si realmente lo que yo veo, ¿vale? Explica que yo siga mirando la mano y la mueva. Pero esto no lo podemos saber. Entonces, nosotros nos oponemos a esto. Claro, el asociacionismo es conductual, ¿vale? Cuando veáis al asociacionismo es conductual. Cuando veáis al asociacionismo es conductual. Cuando veáis, cuando habláis de Piaget es constructivista, o sea, de conducta poco, ¿vale? No habla nada de conducta. Habla de reflejos, inteligencia, de tal. Y en eso está la conducta también, pero bueno. Nosotros oponemos la noción pasiva de asociación a la noción activa de asimilación. Es decir, él habla de la actividad de la mano constituye esquemas que tienden a conservarse y reproducirse. Cerrar, abrir, asir cosas, etcétera. Que es fundamental y sin ello no se establecería relación con la vista y los movimientos de la mano, ¿vale? Es decir, si yo no moviera la mano, no empezara a coger cosas, tampoco iría un día a enseñárselo a mis ojos, ¿vale? No llegaría. Simplemente haría esto, una asociación entre mano y coger, mano y presión, ¿vale? Ahora bien, en virtud de esa misma tendencia a la conservación, tal actividad se incorpora cualquier realidad susceptible de mantenerla. La mano coge lo que encuentra, etcétera. Es decir, la mano ya va usándose para ir a más cosas, ¿vale? Va ampliando el campo. En un momento dado el niño mira actuar su mano, que lo hemos dicho, ¿vale? Por una parte el interés visual de esa mano, ¿no? Lo que hace la mano. Por otra, el interés cinestésico y motor le induce a hacer durar esa actividad manual. Hemos dicho que se quedaba más rato con el objeto en la mano y lo miraba más tiempo y miraba más, ¿vale? Y luego es cuando se produce la coordinación entre ambos esquemas. Pero no por asociación, porque el niño no lo acepta, sino por asimilación. Es decir, esos movimientos empiezan a unirse, ¿vale? Y el niño descubre que el movimiento de la mano, en cierta forma, ¿vale? Despacio, mantiene hasta su vista el cuadro interesante, ¿vale? Es decir, que él descubre que mover la mano le produce una visión de lo que él está cogiendo con su mano. Del mismo modo que asimila... Esto lo tenéis que dividir muy bien, ¿eh? Que estáis ahí. Del mismo modo que asimila a su mirada el movimiento de la mano, asimila la actividad manual el cuadro visual correspondiente, ¿no? Cuando su mano mueve, la imagen que contempla, del mismo modo que contempla con sus ojos el movimiento que produce. Es decir, la mano se mueve, la vista lo mira, ¿vale? Y la vista sigue la mano también, ¿vale? Es un poco recíproco. Hasta ahora, solo los objetos estátiles servían como alimento a los esquemas manuales. Solo lo que yo tocaba, ¿vale? No lo que veía. No era importante para mí la vista porque lo que veía no me interesaba, era lo que tocaba, ¿vale? Al principio me lo llevaba a la boca, luego ahora aparece mi campo visual. En este sentido puede considerarse asimilados a la actividad sensorio-motriz de los brazos y las manos, ¿vale? Empezamos. Esta asimilación no es todavía una identificación. La mano visual no es aún la mano tacto-motriz, aún no tengo, claro, es que lo estáis pillando, la relación entre visión, mano, succión, el proceso de aprendizaje de incorporación de todo eso, ¿vale? Pero que aún no lo acaba de entender, pero no va a coordinar, es un poco raro, ¿vale? Entonces, hasta ahora solo los objetos táctiles sentían como alimento del de estos. Solo lo que yo tocaba era realmente lo que me interesaba, ¿vale? Ahora ya puedo mirar y ver objetos y ver cosas. Los cuadros ya son interesantes, ¿no? El niño no coge todavía los objetos si no los toca por casualidad, ¿vale? Y en todo caso de mirar sus manos cuando están sujetas ya al objeto. La visión no interviene todavía en el acto mismo de agarrar. Todavía tengo que conseguir tocar algo para luego cogerlo. Todavía la visión no dirige la mano, todavía no hemos llegado a ese sentido. Ahora llegamos a la cuarta etapa. Es que claro, en la tercera, primera, segunda, tercera, ¿vale? En la tercera no había visión. Ahora sí hay presión en cuanto el niño advierte simultáneamente su mano y el objeto deseado. Ya cojo directamente, ¿vale? La presión de los objetos mirados solo empieza a ser sistemática en aquellos casos en los que el objeto y la mano aparecen en el mismo campo visual, ¿vale? Presentes ante el niño el objeto habitual, pues el niño no los coge y los mira como si no supiese nada de la presión, ¿vale? Después pone la mano inmóvil ante su rostro y el niño coge inmediatamente, apenas he colocado, que esto son observaciones, ¿vale? Y al parecer, por no ver una mano, no se le ha ocurrido coger los objetos que se le presentaban. Y la vista de la mano, como la mano, ha excitado inmediatamente. Esto es que nos está diciendo. Que si él ve que hay una mano cogiendo esto, él va a cogerlo. Pero si no ve que hay una mano, imaginaos que no la hubiera, ¿vale? Pues el niño no lo ve. Si estuviera así, el niño no iría a cogerlo porque no ve, no relaciona todavía mano, visión y coger, ¿vale? Entonces, él lo que está explicando es una observación de ese tipo. Entonces, la misma experiencia con la serie habitual de objetos, idéntica reacción. Repite lo mismo. A partir de la cuarta etapa, el niño coge los objetos que ve y no solo los que toca o chupa, ¿vale? Ya empezamos. Ahora sí, cogemos lo que vemos, ¿vale? La única limitación que existe todavía y que pone la etapa cuarta de la quinta es que el niño solo intenta coger los objetos que ha visto cuando percibe su propia mano dentro del mismo campo visual. O sea que la quinta ya cogerá, aunque no esté en el campo visual, ¿vale? La cuarta percibe su propia mano dentro del mismo campo. La visión simultánea de la mano y el objeto es la que impulsa al niño a agarrar y no la visión del objeto solo o de la mano sola, ¿vale? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo explica esa tendencia a agarrar objetos cuando se perciben dentro del mismo campo visual que la mano? La pone en duda. La transferencia asociativa según la cual la vista de la mano sujetando el objeto se asocia repetidas veces, que ya sabéis que no, ¿vale? La presión y en un momento dado la percepción visual de la mano y el objeto separado se ven juntos y entonces se produce una asimilación, una asociación, ¿no? En tal explicación se descuida el elemento de la actividad propia de dichas relaciones. La imagen visual de la mano no es solo una señal que origina la presión. Va en contra de la asociativa, por lo tanto no la acepta, ¿vale? La gestal, que es otra visión, la visión simultánea de la mano y del objeto suscita la aparición de una estructura que no podría producirse por sí sola la vista o las manos o la del objeto, ¿vale? Entonces, de acuerdo con este hecho en sí, que el mono utiliza un bastón que ve al mismo tiempo con los objetos que tiene que alcanzar y no cuando ha visto el bastón fuera del campo visual de aquellos, ¿vale? Entonces, para él, la que creamos en la estructura no es que haya una asociación entre el objeto, ¿vale? Esta estructura, que es la que creamos, no se ha aparecido de repente, sino que se relaciona con toda una serie de coordinaciones entre visión y movimientos de la mano. ¿Sabéis el experimento del que habla de los monos? ¿Vale? Entonces, si yo como persona soy capaz de coger un mono que cogen y son capaces de coger un palo para solucionar un problema y ver esa fase intermedia, ¿vale? Según los conductistas, los monos no podrían pensar en coger un palo para solucionar un problema, ¿no? Si no estimula una respuesta. Si no ve que alguien lo hace o tal, ellos por su propia iniciativa no podrían. Según la gestal y según el conexionismo, sí que se puede recurrir a un objeto para poder buscar otro porque hay pensamiento y los chimpancés piensan en, a ver, muchas cosas tienen estructuras que han demostrado solucionador de este problema y tal, ¿vale? Entonces, como él, la asimilación no le va bien porque no es conductista, va en contra del conductismo, ¿vale? Habla de que esa estructura se ha ido creando a través de todo esto que estamos contando. Es decir, para el niño coger un objeto cuando ve este al mismo tiempo que la mano, es asimilar la visión de la mano al esquema visual y motor del acto que consiste en mirar y coger, ¿vale? Es decir, la estructura de yo cerca de coger un palo y ponerme a solucionar un problema y hacer algo no surge de repente, surge por todo esto que estamos hablando que ha ido el niño perfeccioneando y cogiendo una cosa y viendo otra y asociando que una y hace la otra y entonces toco el sonajero, ¿vale? Y entonces él habla de eso, de la aparición de esas coordinaciones esenciales entre la visión y la presión depende de la historia psicológica del sujeto, de lo que haya ido haciendo, de que haya ido practicando esas cosas, ¿vale? Imaginaros a un niño que no recibe estimulación, que nadie le pone una bola delante, que no toca cosas, ¿vale? Pues ese niño quizás tardaría más en hacer pues esa coordinación viso-manual, tal de hecho es lo que medimos muchas veces cuando hablamos de los bebés y de la evolución. En la etapa esta lo que medimos es si toca o no toca, si agarra o no agarra, si rasca o no rasca, si se interesa, si no, ¿vale? Entonces estamos midiendo que esto, que es tan simple como hacer un movimiento al aire, el niño lo está haciendo, porque si el niño no lo está haciendo está retrasado en su desarrollo sensoriomotriz, ¿vale? Pues la aparición de esas coordinaciones esenciales entre la visión total, ¿vale? Viene de la historia psicológica y no de estructuras determinadas del desarrollo fisiológico ineluctable. ¿Eso qué quiere decir? Que el sujeto no viene con esto ya aprendido, venimos con los reflejos, pero toda esa asimilación de coger, de mirar, de ver, de tal, depende de la experiencia del sujeto. Acordaros que estamos hablando del conexionismo, según el cual todo va aprendiéndose en función de actividades y experiencias, ¿vale? Entonces lo esencial es la historia o el proceso de asimilación y no la estructura que yo tenga. La estructura sería mi cerebro, yo vengo con una estructura, ¿vale? Pero yo tengo que hacer un proceso en el cual yo voy asimilando y adaptando y haciendo intelectualmente acciones, las sensoriomotrices en este caso, ¿vale? Para que mi cerebro actúe y funcione y se entere de lo que está pasando y se creen nuevas reacciones, ¿vale? Entonces la historia viene de lo que yo haga como sujeto. Parece incluso que intervengan cierta casualidad de los descubrimientos del niño, evidentemente, ¿vale? Y que la actividad asimiladora que utilizan estos descubrimientos se vea, según los casos, más o menos retardada o acelerada. Es decir, habrá casos en los que el niño toque algo por iniciativa que producirán que al niño le guste o le haga gracia o tal y siga intentando tocar y siga haciendo. Y eso motivará a que vaya avanzando en esos terrenos. Última etapa. El niño agarra lo que ve sin limitación en relación ni a la posición de la mano, ¿vale? Entonces ya es el triunfo definitivo de la presión, se produce la coordinación entre la visión y la presión y es ya suficiente para que todo objeto que esté a la vista pueda dar lugar a un movimiento de presión. O sea, que yo lo veo, ya lo cojo y ya tengo toda la capacidad de coordinar todas esas cosas. ¿Cómo explicar esta última coordinación? El resultado del esfuerzo de la asimilación recíproca que nos ha dado testimonio hasta ahora de los esquemas visuales y manuales. En la segunda etapa, la mirada, trataba de seguir, ¿vale? Es decir, asimilar lo que decía la mano. La miraba, ¿vale? No la buscaba, la seguía, pero no la buscaba. En la tercera etapa, la mano intenta reproducir aquellos de sus movimientos que el ojo mira. Es decir, asimilar los esquemas manuales del aspecto visual. Y en la cuarta etapa ya había una asimilación de lo visual o lo manual, ¿vale? Que se extiende hasta la propia presión, adiós, cuando la mano parece que en el mismo campo y observa que el objeto que hay que coger. Es decir, en la cuarta era cuando ya veo algo, lo cojo. En la tercera miraba con la mano y miraba los ojos. Y en la segunda trataba de seguir y analizar lo que hacía la mano, pero no la perdía de vista y la perdía, ¿vale? La asimilación recíproca es completa. En la quinta etapa, todo lo que se ve puede cogerse y todo lo que se toca puede verse también, ¿vale? Y entonces ya hay coordinación completa. Es natural que la mano intente coger lo que miran los ojos. Acordaros que hasta ahora la mano no dirigía, perdón, la visión no dirigía la mano. Ahora sí. Ahora mis ojos ven algo y mi mano va por ello, ¿vale? ¿Lo entendéis? Ahora sí que ya dirige. Es natural que la mano, tal, 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 ¿vale? En cuanto a la tendencia a mirar lo que se ha cogido, resulta interesante comprender que aparece precisamente en el mismo momento en que la tendencia complementaria. Las observaciones muestran que los niños se llevan lo que cogen a los ojos y que en la misma fecha empiezan a coger sistemáticamente lo que ven. Entonces ya se lo llevan. Acordaros que hasta ahora nos lo llevábamos a la boca o ahí enfrente, ¿eh? Pero ahora ya me lo llevo más al ojo a verlo, ¿vale? Y ahora ya miro mi mano y va por ello, ¿vale? Tales hechos muestran en forma suficiente hasta qué punto la coordinación de la visión y la presión es una asignación recíproca y no una transferencia asociativa, ¿vale? Esto va por lo de los asociativistas. Les tiene tirrilla. Él habla de que si fuera esto está aquí y yo lo cojo, si fuera así de simple, estímulo-respuesta, ¿vale? Porque yo una vez lo cogí, ¿vale? Que se daría en cualquier... Es que habla un poco de eso de que una cosa es asimilar, es decir, si cojo esto lo levanto y es que no sé cómo es, no sé si se lo sabré traducir. Coger una cosa y sentirla, ¿vale? Y otra cosa es coger, explorarla, buscarla, mirarla, ¿vale? El estímulo-respuesta no habla de buscar mentalmente, no habla de que haya una integración de esas cosas, ¿vale? Claro, diría miro algo, lo cojo y lo aguanto, ya está, lo suelto, ya está, no habría más. Pero es que los niños van pasando por procesos, que yo miro, que yo tal, ¿sabes? Luego busco, observo y ahí tiene que haber algo más que un simple... Firme, 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 ¿vale? Que sería un estímulo-respuesta. Entonces, el de lo que huye es de que el niño no vaya asimilando la diferencia y no haya un cambio en su mente. Entonces, si él ha cogido una vez una cosa, la ha tocado y ha tenido una presión táctil y luego la vuelve a tocar y vuelve a intentarlo y luego la vuelve a tocar y vuelve a intentarlo y luego encima se va a tocar otra cosa y vuelve a intentarlo y luego toca otra, es porque el niño está teniendo procesos diferentes, no porque haya esto aquí o esto aquí y eso me estimule a cogerlo. ¿Entiendes? Él habla de algún mecanismo interno, de interacción. Sí, pero cuando tú dices el estímulo interior ya estás hablando en contra del asociacionismo acabas de cagar, perdón, de liarla tú mismo acabas de contestarte en cuanto haya algo interno, olvídate de asociación yo te entiendo, yo sé lo que quieres decir yo te entiendo, el tema de todo el mundo interior es muy complicado y la percepción y el cómo tal y si el niño se siente más atraído o menos, todo eso es muy complicado, y es verdad que se dice que a menor edad más estímulo respuesta, y que hay menos procesos mentales pero también es verdad que hoy en día no se acepta que un individuo no tenga su historia, su experiencia y que un niño dos niños que han vivido dos realidades, ante un estímulo tengan respuestas diferentes por la asimilación o por la lectura que ellos hacen de esos estímulos, ¿vale? y otra cosa es que tú, por ejemplo, un caramelo puedes decir, ah, que bien lo has hecho un caramelo y el niño reciba eso como un refuerzo ¿vale? pero habrá gente que no le guste el caramelo y ahí tendrás una diferencia interna y luego habrá niños que no es que no le gusten pero no lo quieren o habrá niños que no se fíen claro, hay muchas acciones luego internas entonces, lo que habla el conexionismo y el cognitivismo en general, porque está dentro ¿vale? hablan de que no es tan fácil es decir, estímulo respuesta aunque las leyes de aprendizaje funcionen cuidado, que lo vamos a estudiar y lo vais a ver es decir, las leyes del aprendizaje funcionan ¿vale? lo que pasa es que luego hay factores intermedios que hay que tener en cuenta por ejemplo, estímulo respuesta para que tú lo entiendas si yo le doy un caramelo a un niño y le sirve reforzador a lo mejor hay otro que tengo que pensar que a él el caramelo no le motiva tengo que hablar de motivación entender quién es ese niño y cómo es y darle algo que a él le motive entonces, la ley del refuerzo funciona pero no puedo aislarla de la persona que sea el niño y de la experiencia que tenga porque él en su experiencia ha ido creando una relación con el caramelo claro, porque eso ya es la saciación pero eso ya son principios de aprendizaje también ¿vale? lo que hay que tener en cuenta es eso el modelo cognitivo lo que te dice es que sí que se puede dar un refuerzo a un niño si no te dicen que no si ninguna de las posiciones ya hoy en día están peleadas las técnicas cognitivo-conductuales incluyen las dos cosas ¿vale? lo que pasa es que sí también hay que pensar que el niño ha tenido su propio desarrollo ¿vale? y entonces, en función de ese desarrollo él tiene una forma de recibir las cosas de una manera u otra ¿vale? entonces hay las dos cosas yo me quedaría con que hay las dos cosas pero él está en el momento en el cual había una tremenda lucha porque piensa que los conductistas habían tirado por todos lados todo lo que tenía que ver con lo cognitivo y no había nada mental y él habla de desarrollo de la inteligencia es algo mental ¿vale? entonces lo tiene que quitar todo y por eso te digo que les tenía tibia ¿vale? en cierta manera pero bueno entonces ahí tenéis cómo va el equilibrio de una acomodación y una asimilación complementaria y ella misma es correlativa a una organización interna y externa de esquemas adaptativos es decir yo voy asimilando voy acomodando y voy creando esos esquemas de primero, segundo tercero como decíamos ¿vale? la asimilación de lo real a los esquemas de la presión se desarrolla al mismo modo que otros terrenos los otros son la succión la visión etcétera ¿vale? la propia asimilación se complica por generalización a partir de al principio el acto antes se limita a coger objetos móviles luego ya va a presionar otros objetos tal todo esto va por aprendizaje y generalización la organización de los esquemas de presión estos esquemas se organizan entre sí adaptarse al mundo exterior ir tocando todo acto de presión supone organizar el mundo ¿vale? sobre todo mis sensaciones kinestésicas y táctiles que es como yo toco ahora y noto ¿vale? tales esquemas construyen estructuras a partir de se organizan para coordinar esos esquemas y a partir de ahí se señala un progreso esencial del objetivo ¿vale? de la objetivización cuando un objeto puede ser la vez asido y chupado también asido y mirado y chupado ¿vale? es cuando yo ya empiezo a asimilar mucho más y a tener más la acomodación ahí tenéis dos vídeos de Piaget el primer perdón el primero es toda una explicación de todo esto de la sensoriomotriz y de tal y el segundo también para ver si os ayuda a aclarar un poco todo este meollo del texto porque el meollo del texto es así de raro ¿vale? entonces el vídeo el de arriba está muy bien que es una niña que te explican todo eso el proceso de la presión de tal y cual para que vosotros sabéis si os lo hace entender porque yo no no lo tengo muy claro ¿vale? pero a ver si el vídeo creo que sí porque además es un bebé que ves y hay una señora que le hace cosas al lado y tú ves ¿vale? y a ver si os ayuda venga mucha suerte ¿vale?